¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien. Buen día, buen día, buen día. Buen día para todos. Buen día, Mildred. Buen día, Mechi. Aquellos que no hemos saludado en cámara, por lo menos. Claro. Hasta el momento por aquí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Esperando la Saramón y los inauguran los Juegos Olímpicos. ¿Les gusta? Nosotros ya hablamos con Javi. A nosotros nos gusta ese tipo de eventos. Antes me gustaba un poco más. Antes siempre me veía porque me llamaba la atención. No, pasa. Ahora estoy dando muchas bolillas. ¿Cuál sabía su deporte preferido? No, no soy muy... Pero hay uno que te gusta más que otro. No. No. ¿No? ¿No hay ninguno que te guste más? ¿Que me gusta ver? Sí, o que vos digas, che, si yo hubiese, me hubiese gustado el deporte... El tenis me gusta. El tenis. Sí, me gusta ver, me gusta. Jugué con la chica, era muy bueno. ¿Qué pasó? Te olvidaste, che. Es carapelado y por... ¿Y por la inauguración de los Juegos Olímpicos? No, porque me gusta... Hay que llevarla siempre, pero digo... A lo mejor que no soy nosotros. Claro. No, no, porque me la puse una vez en la campera y me gusta cómo queda y me la dejé. Ah, pero está muy bien, está muy bien. Digo, no, no, porque por ahí decíamos... Hoy cuando me la puse en la campera dije... La voy a dejar. Y me gusta cómo queda. Está muy bien, queda lindo. Sí. Aparte está linda. Sí, por eso. Entonces dije, me la dejé. ¿Y entre, te gustan las ceremonias? Sí. ¿Ese tipo de inauguración o no? Sí, me gustaría más si caería a alguno horario que esté en mi casa, súper tranqui. No a la 1 y media cuando todavía estoy acá, pero sí, está bueno. Sí, comienza a 1 y media y 2 y media más o menos estaría la selección. No, la delegación argentina. Ah, la delegación argentina. Bueno, porque es por orden alfabético. Exacto, somos uno de los primeros. ¿A qué hora nosotros? Tipo 2 y media. Ah, bien. Tipo 2 y media. Ah, bueno, entonces voy a llegar a verla en mi casa. El primero que ingresa de la delegación griega. Sí. Claro. Por el origen. Esos que me gustan, cuando llegan es... No, el local al último. El local al último. Y las emociones de los atletas, ¿no? De lo que... Toda una vida recorrida para estar ahí. Para estar, no, no, pero además, es lo que siempre se dice, ¿no? En 5 minutos liquidaste lo que hiciste en 4 años. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que vos estás diciendo. No, pero yo decía el paso de la ceremonia, digamos. Sí, claro. Qué digno. Y bueno, es que esos son los... Perdón, es que el margen de los triunfos deportivos o no, de que te puede ir mejor o no, pero es como que la medalla que te colegas para toda la vida es esa, la experiencia de una villa olímpica en un rato. O sea, tenés al tipo humilde que es como vos, que se forzó y que labura y que entrena y que hace todo de cualquier lugar del mundo y lo tenés a Rafa Nadal que está comiendo al lado tuyo igual. Claro. Como citar a alguno o LeBron James o cualquiera de los del NBA, digo, entonces como que es igual para todos en ese sentido, ¿no? Sí. Y eso es lo lindo, ese es el folclore lindo. Aparte... Sí, no, no. Lo que vos decías de la importancia, leí ayer la historia de este jovencito que juega al hockey, que se... que se apuntó un dedo. Una falange. Sí, hijo, me... Claro, una falange porque era la forma de jugar. Claro, se lo había quebrado del dedo nubular, entonces si se tenía que... no sé, yeso, lo que sea, yeso, no, inhabilitarlo, no podía jugar. Claro. Entonces decidió cortarse la falange. Contarse a jugar. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Ay, no. No, pero que... Claro. O sea, digo, qué bárbaro. Semejante esfuerzo. Tenés que tomar esa decisión, ¿no? La falange y después... Y después afuera. Pero bueno, es un sueño que... Claro. Que para muchos se logra matemizar. Lo que pasa es que hay muchas veces por una cuestión de edad que participás en ese y en el que viene ya no podés participar. No, no, claro. Es eso. Y pensar que los grandes deportitos de los deportes que tradicionalmente más vemos y demás, el fútbol, el sueño, es un mundial. Sí. Claro, hay otros que... El tenis será Roland Garros, será Wimbledon. Pero en el gran espectro deportivo de lo que se va a ver ahora, el sueño es esto. Es esto. Es la máxima... Sí. Y hay algo... Depende también el valor que le da cada una de las disciplinas. Porque, por ejemplo, el básquetbol o el hockey, ni hablar de lo que es el atletismo y demás, pero creo que la medalla olímpica... Supera el mundial. Supera el mundial. Sí, claro. Que en el fútbol no pasa. No, no, no. Claro, ahí está. Claro. Sí, sí, hay... Claro, es que la mayoría de los deportes supera todo. Claro. Salvo lo que vos decías. Sí, sí. Pasa que hay muchos mundiales que son año tras año, de alguna disciplina, entonces... De hecho, hay una polémica que los grugoyos tienen en su escudo de la asociación grugoyal de fútbol cuatro estrellitas. En realidad son dos de los mundiales del 30 y del 50, hace mil años atrás. Pero antes de eso, en las olimpiadas del 24 y el 28, ganaron los Juegos Olímpicos en la última Argentina. Y en ese entonces era como el mundial. Claro, no había mundial. No había campeonato mundial de fútbol. Como no había otra, entonces hicimos cuatro mundiales. Los quiero mucho a los grugazos. Yo también, pero en esa no estoy. Están apagando... Están apagando... Sí. Tienen dos Juegos Olímpicos y dos mundiales. Claro, claro. Dos Juegos Olímpicos y dos mundiales. Sí, sí. Dos Juegos Olímpicos y... Todo bien, pongan las estrellas que quieran. Y demás. Bueno, vamos al tema que nos hemos propuesto para el día de hoy, Mich. Bueno, arrancamos por la... No, no se dijo nada más, Mich. Yo pensé que íbamos a hablar hoy. No, ya las dejamos... Es que no las llevó a Francia. Claro. Llevó a Karina. Claro. Llevó a Karina. Llevó a la hermana. Y podría haber ido, pero no... Pero es muy pronto. No, no, no. Claro. Por afuera. No en el protocolo, digamos, pero claro. Nos vemos en un restaurante, a comer. Claro, bien, pues. ¿Y a quién te dice que a lo mejor no está allá? Y no sabemos. Mirá. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema. A ver. Vamos a hablar de la reunión de Caputo con Cristalina Giorgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Otra reunión. Han tenido varias en este acuerdo que tiene la Argentina, de deuda que tiene la Argentina con el FMI. Y esta foto. Es buenísima. Esta foto que... Falta algo, ¿no? Si sacan el graf, perdón. Saquemos ahí el graf para que se pueda ver bien. Claro. Y decían la mano invisible del mercado. Cristalina Giorgieva. Cristalina Giorgieva. No se ve la mano de Giorgieva que está apoyando la silla, ¿no? En fotos, Giorgieva que le hicieron la silla. No, no, los memes que fue de esto es tremendo. También decían que es la mano que le va a dar el FMI a la Argentina. Es la capacidad de Caputo de robar, decían. Sí, se la fugó Caputo la mano. Está con cara de sueño Caputo en esa foto. Reunión constructiva, decían. No, de todo. Mirá, hay unos memes, unos más graciosos que el otro, pero bueno, porque la foto es como rara. Es rara. Caputo no toma ninguna parte de la mano de... No hay nada. Un pedacito de pie no hay nada. Tengo la manga de saco, nada más. Claro. Un poquito, un poquito. Pero bueno, eso algunos empezaron a criticar y decían que quizás la reunión nunca se dio. Cuestión que sí, pero podrían, capaz quisieron borrar algo del fondo y se le fue la mano, literal. Se le fue la mano. El que hizo Photoshop, chao. Sí, chao. Es como la gente que el gobierno echa si no están de acuerdo. Acá chao el que hizo Photoshop. No, porque hemos entendido que es una publicación del Fondo Monetario Internacional. Sí, de esto. Por eso es una publicación oficial. Tenía, corríganme, un saquito tipo... Largo. Tipo oriental. Tipo kimono. Tipo kimono, claro. Pero es manga tres cuartos eso. No es manga larga. No, pero debe ser manga ancha y para mí le quedó la mano bien, bien atrás. Y aparte es el momento justo en el lugar. Yo decía que es ahí, ahí y ahí la caída. Para mí, no sé si hay Photoshop, pero después si la acercás bien como que no hay nada. Como que hay un... Claro, no hay nada. Pero tiene que estar el bracito. No, la mano. Es la mano nomás, queda porque tiene el brazo un poco recogido, entonces por eso se va un poco hacia atrás. Pero mirá dónde pusieron, porque mirá que puede ser importante, ¿no? De hecho, la reunión del Ministro de Economía en estos momentos con Cristalino Solcheva. Che, ¿qué dijo? La foto allí fue lo que me hizo. Aparte el hecho que no es con, no sé, digo, el Ministro de Economía de Brasil de un gobierno más intervencionista, digamos, ¿no? Acá muchos hablan de la mano invisible del mercado y demás y aparece la foto con caputo, ¿no? La mano, la mano, la mano, la mano, la mano invisible. Bueno. ¿Hay Photoshop o no? No, de ninguna manera. Ah, para mí, no, para mí es pura casualidad. Pero bueno. ¿Cómo es pura casualidad? Hice, yo la foto. Pero no es manga larga. Es que es un tipo kimonito. Y bueno, pero es así. Que se corta ahí y vos cortás ahí la foto. Y ahí lo cortaron. No me parece tan relevante. No, no, no. No, no. No es relevante. No, no es una anécdota. Es una anécdota. No sé, digo, pero fue justo ahí. Lo más relevante es que el fondo rápidamente... Bueno, pero está bien. Pero bajó la foto rápidamente. Creo que no está más. Ah, ¿le sacaron? Sí. Claro. Y bueno, sí. No, porque todos los memes y demás, y esto es lo que decía Mildred, que se ha planteado, hasta incluso de manera fuerte en las redes, obviamente, che, se dio la reunión, no se dio la reunión. Claro, se dudó de eso. Tuvo que salir el Fondo Monetario Internacional a aclarar que la reunión había existido. Claro, pero nosotros venimos, imagínate, de una princesa, como la princesa de Gales, que se mostró frente a cámara y se mostró en una foto con sus hijos, en medio de la incertidumbre que no sabían dónde estaba, photoshopeada y trucada. Venimos de ese antecedente y en la cabeza te va a quedar, te va a quedar que te pueden manipular la foto. Además, hoy en día se puede manipular todo. Claro. Imagínate, todo, reuniones que no existen. Ahí están canqueando WhatsApp. Ahí está, mirá, 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 mirá. En ese pedacito ahí, ahí estaba la mano. ¿O no, Javi? Ahí, ahí. Está la sombra, pero no está la mano. Ahí. Y bueno. Bueno, yo también creo que... No, yo también... ¡Nombres, quiero nombres! No, 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 no. Yo también creo que todas estas fotos, así en general, pasan por un proceso de postproducción y de... Claro, seguro. Quizás le quisieron borrar algo del fondo, ¿no sabe? Y quedó un poquitito ahí. Y sin querer ahí se le fue la mano y... Claro, quedó borrada. Se le fue la mano. Se le fue la mano. Literalmente. Sí, pasas en el primer mundo. Ahora, lo que hay que decir, no a nosotros, pero en este nivel de exposición, no se le escapa nada. A nadie, digamos, miran... No, yo tenemos entrenado el ojo. Jamás se me hubiese ocurrido mirar a ver si estaba la mano o no estaba la mano. El hecho de que es como una chispa que se enciende y que virtualmente... Y la tuvo que desactivar el fondo conectario diciendo, che, la foto y todo el otro, la reunión existió de manera formal del ministro de Economía de Argentina y Cristianía de Yorcheva, con los siguientes resultados, porque tuvieron que después decir, che, lo más importante... Contar qué pasó, claro. Es lo que pasó, es la mirada que se tiene. Que había quedado tapado lo que había pasado en la reunión con todo esto que se viralizó en la foto. Y fíjate la importancia de cómo comunicar, porque... Fíjate que hablamos más de esto, que por ahí de lo que pudo haber sido la reunión en sí. El resultado de la reunión. Claro. Hablamos más. Bueno, lo que pasa es que el resultado de la reunión, abro paréntesis, todavía no llegó nada, ¿no? En el fondo, mucha manito, mucha manito, pero no le dio un sope a la Argentina. Ya sé, pero hablamos de esto, que es un tema súper menor y no se hablan de otras cuestiones. Pero digo, ¿cómo se comunica te puede abrir un escenario? Pero en todo sentido, ¿no? Pensemos, en el caso de Gustavo Valdez, porque por error u omisión no sabemos, tuiteó que la causa estaba... Que había todo error de comunicación, de que nadie le dice nada. Y más cuando tenés los ojos tan puestos y tan observados, tenés que ir con pie de plomo en todo sentido. Hoy en día todo se conoce, todo se ve, todo en un segundo. Por eso hay que tener asesores como nosotros y si lo quieren contratar o alguien, nos generan los teléfonos a disposición. Por supuesto. Nunca va a pasar eso en un Photoshop nuestro. Nunca. Jamás. Jamás. Yo soy medio. No porque no sabemos cómo usarlos, por eso. Habla por vos. ¡Ahhh! Quiero restaurar un guay no más, ¿eh? ¡No, Dios! No, acá en la mesa, lejos, nos saca diez cabezas de ventaja. Bueno, no, saca la... Es comunitibana, ¿sí? ¡Claro! No, pero aparte seguís, sí. Yo soy... No. No, yo soy... Sí, pero Vinca has ganado un lindo alfajorcito, ¿eh? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Vamos, chico! Mirá que en las redes han currado lindos, las redes. Sí, pero... Han currado lindos. Porque fue suerte. Te intimo, Mechi. Te intimo públicamente. 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 Que la semana que viene en esta mesa... Sí. Tiene que haber alfajorcito de nuestros amigos de... Elenca. Elenca. No sé lo que son esos alfajores. Con bonobona adentro, con marroca adentro. O sea, el bonobona entero, el marroca entero. ¡Ah! Está jodiendo. Sí. El director me pregunta... No lo hago, chico, ¿eh? No importa, pero dónde y qué es eso. No, no, son amigos de Mechi, que Mechi subió una foto y otro y yo... El director me pregunta qué es esto, ¿no? Y yo vi... Hola, Roberto. ¿Cómo le vas a decir? El tamaño de... El tamaño... No, pero de verdad lo digo, quienes somos gordos dulceros... Sí, sí, sí. Me quedé... ¿Y usted le compró a...? No, porque de hecho le pregunté a Mechi dónde quedaba y después me fui olvidando. Pero lo voy a comprar. Claro, tiene que comprar, si no, no le funciona. No, no, va a funcionar. Pero la verdad... ¿Por qué bien no le funcionó? Sí, deben pesar... No sé, dos kilos pesar acá del fajo. Sí, eso pesa. Tremendo. ¿Podemos seguir con la mesa o...? ¡Ah! No, no, digo... No, no, digo... No, porque me está retando el director. A mí me está retando. Bueno, el director. A vos, a mí no. A mí me está retando. Ah, bueno, me está retando porque... ¿Qué le vamos a hacer? El gobierno va a intervenir a las universidades madres de Plaza de Mayo. Es que me tienen un comunicado ellas, ¿no? La universidad de madres. Claro, la universidad de madres diciendo... Claro, ¿de qué manera intervendría? ¿Puso otro rector? O sea, ¿cambió el rector? Sí, sí. Bueno, yo creo que también tiene que ver con... Son las filiales de Tucumán, Mendoza y Mar del Plata. Sí, creo que tiene que ver con... No sé si llamarle la famosa batalla cultural de la cual se está librando, pero bueno, en ciertos sectores políticamente es asociado a una ideología... Como tal, bueno, o diferente o antagónica, irá allí. Para algunos será intervención, para otros será... Claro, porque ¿qué dicen ellos? Que ellos denunciaron el desfinanciamiento y que ahora el gobierno cambia el rector así, introspectivamente. Es lo que en el comunicado dice... Sí, hay dos cuestiones. El juez que dictaminó en contra de ese pedido de la universidad... Sí. ...sostiene de que no hay argumentos válidos. Para oponerse, para oponerse. Claro. No, no, no. No hay argumentos válidos para pedir el financiamiento. Para pedir el financiamiento. Ah, el financiamiento. Y después, que aparentemente no está habilitada esa universidad. No tiene la habilitación oficial. Se hizo la presentación en el 2023, pero no hay una habilitación oficial de la Secretaría de Educación avalando la puesta en marcha de la universidad. Ah, mira. Entonces... Está trabajando la CONADU, ¿es? ¿O la CONADU? La CONADU del Cremio Docente. No. Desde diciembre que están trabajando de manera virtual. Y que inhabilita la... No, porque no está habilitada, digamos. ¿En son de qué vas a pedir un financiamiento si no sos nada? Primero o lo primero, ¿no? Desconozco. Digo, a ver. Sería fantástico que lo pudieran poner en los papeles. Es decir, bueno, estamos habilitados como universidad nacional. Digo esto porque muchas veces se cuestiona que los gobiernos deberían estar pendientes de lo que es la educación. Bueno, me parece a mí que este es un caso de eso, ¿no? Sí. De todas maneras, imagínate que no llega el financiamiento a las universidades nacionales de la UBA, Córdoba... Acá está más difícil. ...en estas que están allí. Y yo coincido con Javier, en una posición de una lucha que tiene que ver con esa batalla cultural y demás que se está dando... Pero si nadie cuestiona la lucha. Lo que se cuestiona es la legalidad para pedir fondos. Eso es lo que se cuestiona. Bueno, pero estaba en funcionamiento, digamos. Había un proceso de funcionamiento. Bueno, pero estaba en funcionamiento en gobiernos anteriores que ideológicamente estaban sintonizados con la idea de esta universidad y que poco le importa la legalidad al gobierno anterior. Nunca le importó la legalidad en nada. Hay un desfinanciamiento, la educación universitaria, que está siendo a un nivel tremendo de la UBA. La Universidad de Córdoba, las dos ya declararon emergencia, emergencia salarial. Se está por declarar toda la universidad, porque esto va a ser un efecto dominó. No, las universidades nacionales del país se van a estar declarando en esa situación. Imaginate con esta universidad que siempre estuvo en el ojo allí de esa batalla cultural, que es la Universidad de Madre. No, es que yo pienso que si hay alguna ilegalidad o hay alguna cuestión, digamos, en cuanto a lo legal que no cierra, bueno, sería el momento también, pero en lugar de... Es que en febrero se detectó esto. Bueno, para ponerla al día, por decirlo de alguna manera, y que pueda funcionar de manera correcta. Bueno, pero es que los que tienen que presentar los papeles son ellos. Ya sé, pero digo, pasa... No los presentan desde febrero. Bueno, por eso, pero pasa muchas veces que en lugar de mejorar organismos se los cierra o se los elimina. No va a ser este caso, supongo, digo, pero... Sí, sí, se los cierra o se los elimina, pero al menos ordenarlo. Eso no tiene nada de malo. Por eso digo, la idea de esta persona que es empleado de la universidad, no es miembro del gobierno, el interventor que han puesto en la Universidad de las Madres es empleado de la universidad y estuvo en cargos directivos hasta el año pasado, lo han puesto justamente para ordenar la situación. Yo no creo que esté la idea de cerrar o... O sí, no lo sé, pero digo, la cuestión es ordenar, sobre todo cuando uno está exigiendo 550 millones de pesos. ¿Un concepto de qué? Bueno, si no sos legal. Bueno, pero está bien, de funcionamiento. No sos legal. Pero bueno, pero si vos estás diciendo que va uno para ordenar... No sos legal. Ordenalo primero y después pedí la plata. Pero vos mismo decís, va uno para ordenar, no para cerrar. Por supuesto. ¿Qué va para ordenar? Si vos no elegís a fondo, ¿qué va a ordenar? Si no tiene nada para ordenar. No, ordena los papeles, no es una cuestión de fondo. Es una cuestión de papeles, no de fondo. Es una cuestión de archivar papeles, te va a poner. No, 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 no es archivar papeles, es hacer lo que corresponde por ley. Pero a ver, Mariano. Ahora, si a vos no te gusta respetar la ley, te va a dar cuenta. Pero hay funcionamiento, están en clase, están dándose... ¿Qué tiene que ver? Y bueno, es que tenés que tener funcionamiento en lo que viene. No, 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 lo que vos tenés que hacer primero es decir, che, bueno, a ver, ¿esto está autorizado? Si no, cualquiera abre una universidad, le pongo el título, ¿no? No, no es cualquiera, sabe que no fue así. ¿Cómo que no fue así? Hay un proceso de organización que vos lo podés hacer mientras va transcurriendo. No, depende, esa es tu opinión. Otros dicen primero se ordena y después se funciona. ¿Vos te crees que no es ideológico? Puede haber algo de ideológico. Ah, bueno, porque... Pero también hay algo de legal. Pero es fundamentalmente ideológico. Pero también hay... Ah, bueno, esa es tu interpretación. Sí, pero... Si yo haga, porque si fuese ideológico hubieran querido hacer lo mismo con un montón de universidades, o no si universidades, pero sí carreras. Lo han hecho y lo han dicho. Carre, lo han hecho, lo han hecho y lo han dicho. Lo han hecho y lo han dicho. Por eso, como lo anterior lo hicieron lo opuesto. ¿Nido de qué le dijo? O fabricación, no sé cómo se refirió la universidad. Sí, no recuerdo. Está bien, por supuesto, como los otros hicieron lo contrario. Lo que vos decís, habrían hecho, ya lo hicieron y lo han dicho. Bueno, los otros también lo hicieron. No, no tienen ningún... Pero por eso te digo, los otros también lo hicieron. Esto me parece a mí que es una cuestión fundamental. Primero, hablamos de educación. Fundamentalmente ideológico. No, hablamos de educación. Primero, tenés que tener los papeles al día. Si no que... Abro una puerta y digo, che, acá va a funcionar la universidad del Castor. No. Primero los papeles. ¿Qué enseñarían en la universidad? ¡Oh! Muchas cosas. Sí. Muy bien. Más allá de esto de... Estoy necesitando docentes. Más allá de las universidades de madres, el tema de... Quiero poner, digamos, el tema del financiamiento a las universidades que se había acordado en algún momento y que finalmente la plata no ha llegado y está en riesgo... No en riesgo, yo diría que prácticamente ya han anunciado que no va a comenzar el segundo cuatrimestre en la gran mayoría de las universidades nacionales del país. En algunas no se toma examen directamente. En otras, por ejemplo, la de acá se toma examen, pero no empieza. Bueno, ahí están los efectos de la licuación, digamos, que se vio mucho más en cuestiones como jubilados y demás y los presupuestos, en este caso, en las partidas para las universidades que también. Y un cincuenta y pico por ciento dicen que han perdido. Claro, porque tenés los gastos de funcionamiento y tenés los salarios docentes, no docentes. O sea, ahí es un conglomerado. O sea, los gastos de funcionamiento sí llegaron. No en todo su esplendor. Que fue lo primero. Fue lo primero que se arregló, pero... Después de la marcha, digamos. Eso sí se arregló, medianamente, primero la uva y no todas. Pero después queda en la cuestión salarial de docentes, no docentes. Que eso lo decían, ¿no? No va... Es decir, con esta plata no funciona la universidad, porque no hay para pagar los sueldos. Lo hay. Mira, yo creo que en este contexto, y luego sostén yéndose mucho, la máxima revolución que podríamos tener los argentinos es... Yo le llamaría la revolución de la normalidad. De ser normales en algo, un ratito, y no meternos, y no... Porque fíjate, todo lo que pasa... Es tremendo. No estamos metidos en un mundo normal de ser... Es tremendo. Pero digo, normal en el sentido de... Pero, ¿qué sería normal en este caso, digamos? Yo coincido, digamos, por vos. No, pero... A ver... ¿No te parece normal que una universidad tenga que tener los papeles al día? No, no, pero ponele. Más allá de esa, más allá de que... No, no, por eso te digo, empecemos por lo normal. Pero vos tenés que girar los fondos. No, no, vos vas a girar los fondos en un lugar que sea habilitado. A la Universidad Nacional de Córdoba. No, no, Universidad Nacional de Córdoba. Es otra discusión. No, no, bueno, pero estábamos hablando de eso. Es otra discusión. No, voy a normalizar en el sentido de que si vos tenés un encono, entre comillas, porque... Te hablo del gobierno, porque si presumís que esa universidad, por la connotación política que tiene, y porque presumís que también hay algunas cuestiones que no cierran, atacas directamente, yo digo, podría... Está bien que el gobierno tenga una auditoría, como decís en su momento, porque los fondos salen de sus arcas. O sea, si yo pongo dinero para algo, quiero que llegue a una mano... ¿En las universidades o no? No recuerdo, pero digo, que no, que no, que no, viste, es como que todo es tema de Estado siempre. Se encontró mucha malversación en la Universidad de Tucumán, del Comahue, de la UBA, de Córdoba... Necesitamos visos de normalidad en todo sentido. Acá el viso de normalidad es que pongan la plata que se debe poner para el funcionamiento de las universidades y el pago de salario docente. Bueno, llámalo como quieras, Diego, pero... No, porque vos pedís normalidad. Pero ¿cuál es? No, pero yo le pido normalidad en este punto específico de las universidades. Normalidad en la vida política de nuestro país. No, pero sos lo... Por eso digo, la mayor revolución que vos tenés es estar más o menos por una senda dialoguista, de consenso. Y vienes un poco más tranquilos. Vienes un poco más tranquilos, vivimos en un contexto popular permanente. O sea, antes era todo de un lado, ahora es todo del otro. Antes era... Nadie... Vos decías todos y no decías todas, vos decías chicos. Y no decías chicas y decías no. Y uno hasta se sentía... Uy, qué boludo, dije... Y ahora no, ahora es todo lo contrario. Si no hablabas con EO, con X, y quedabas, viste... Y bueno, sí, está claro que los extremos son malos. Y nos terminamos perjudicando a nosotros, en definitiva, a la gente común, ¿no? Porque como dice Milet, acá vivimos siempre en extremos. Extremos totales. Y a todos nos cuesta, creo, encontrar un punto medio. Porque vos pensás de un lado, ves todo malo o bien de ese lado, o sea, no aceptás que del otro lado también puede haber cosas positivas. No, es todo así. Claro, no hay consenso. No hay consenso nunca. Y aparte, sé que cuestión también, que para mí es nefasta, la agresión permanente en la cual se vive. Porque... Y ahora le toca al gobierno, porque posamos los ojos allí, porque es quien está y quien es oficialismo, desde el presidente para abajo, con discursos que ya no vale la pena decirlo, porque ya lo hemos hablado, pero que no suman, no contribuyen, pero si nos retrotraemos años atrás, pasaba... Si no pasaba lo mismo, era algo más o menos parecido con otro tinte. Después digo, el péndulo va y viene, va y viene. Y en ese medio estamos nosotros como ciudadanos, que evidentemente quedamos damnificados en un montón de aspectos. Pero bueno. Y están los estudiantes como estudiantes que empezaron una carrera con el sueño de ser profesionales y que ahora no se sabe si van a poder seguir. En muchos casos la desfinanciación de las universidades toca a fondo en la cuestión de las becas. Y eso no es ni un regalo ni un nada, porque hay gente que viene de sectores vulnerables. Me incluyo yo porque, por ejemplo, yo fui becada en la universidad. Gracias a la universidad tuve la ayuda económica y el alojamiento, cosas que mis papás en esa época no lo podían haber concebido para nada. Y yo tuve la posibilidad de estudiar en una universidad pública y gratuita y poder empezar y finalizar los estudios. Y ahora eso es tristísimo, porque yo tengo sobrinos en la misma situación y no saben qué va a pasar mañana, si se van a tener que volver, si van a poder hacer. O sea, lo importante yo creo que acá, más que si están los papeles al día o no están los papeles al día, eso sí es importante, claramente, porque uno tiene que seguir la ley. Pero lo importante es la educación, es poder seguir formando profesionales, poder seguir teniendo la oportunidad de hacerlo. Pero Mildred, si a vos te dan un título universitario de esa universidad y después resulta ser de que ese tu título no tiene validez, ¿a quién le vas a reclamar? Bueno, eso es una cuestión. Yo te pregunto, ¿a quién le vas a reclamar? ¿Al Estado que debería haber puesto los ojos en la universidad o en la universidad? Y es una pregunta. Es en el caso de la universidad de más. Claro, es en el caso de la universidad de más. No hablo de la universidad en general y de todo. El financiamiento de la educación nacional, digamos, que se está dando, en donde están cortados los programas de beca, en donde están cortados un montón de... Sí, pero también da la casualidad que justo cae todo ahí. No sé, no hay otras universidades que están en un... Por eso hay un tinte ideológico político muy marcado. Entonces, abrís el panorama y llega un punto en este tiempo de post verdad que no sabés quién creerle. ¿Quién me dice la verdad? ¿Quién no? No, la única verdad es que los fondos no están. Esa es la verdad hoy. Y otro te dice no, pero no está en regla. No, no, no. Y aquí le creo. Estoy hablando de las universidades nacionales hoy. Estamos hablando del caso por el resto de las universidades. Bueno, y hablando de ese caso puntual, yo creo que deberían, desde las dos partes, abrirse a dialogar, tanto del interventor o desde la parte que no quiere mandar los fondos, decir, bueno, a ver qué está pasando, porque en el medio hay estudiantes que se quieren formar. Claro, claro. Me dicen, estoy por recibirme y mira, me rompen. Claro, totalmente. ¿Y qué hago? Entonces, eso viene a colación también la falta de consenso que hay. Porque si vos ves al interventor, supuestamente como una persona externa, que viene a hacerte como mal, así, o que viene a meterse, o que viene a cerrarlo. Pero, perdóname, el interventor es docente de la universidad. Sí, fue uno de los que arrancó con la universidad. No es una persona, a ver, porque tampoco confundamos a la gente con el discurso. El interventor es un empleado universitario docente. No es un tipo del gobierno que lo puso ahí, que no tiene idea de la situación. Entonces, no confundamos a la gente con un discurso ideológico. Hablando de ideología. ¿Ideológico que la quieran cerrar? No, no, vos estás haciendo un discurso ideológico. No, yo estoy diciendo que... Entonces, digo, no confundá a la gente. Yo estoy diciendo que la decisión... Porque el interventor que está en la universidad de las Madres de Plaza de Mayo es docente. La decisión es que todo lo que tiene que ver con la universidad de Madres de Plaza de Mayo está negado porque hay una cuestión ideológica. Eso es lo que digo yo. La tuya, ideológica, diciendo que a la gente es una cosa distinta. No, la del gobierno para contra la universidad de Madres. Bueno, ¿están legales? No. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Vos crees que no hay ideología y que no es ideológico esa postura? Yo creo que debe haber algo de ideología. Ay, sí. Pero no todo es ideológico. Si yo busco los papeles y no están, eso no es ideología. Eso es realidad. Y eso es ley. Vos querés... Nadie le está diciendo a la universidad que no enseñen. Le están diciendo, che, te vamos a cerrar. Le están diciendo, che, ¿tus papeles dónde están? No los tengo. Y yo, qué... No sé qué pretenden. Ir por fuera de la ley. No, no, no. Hay distintos... Como lo hicieron en los gobiernos anteriores. Es como dice Mildes. Todo fuera de la ley. Hay distintos caminos. Todo fuera de la ley. Sentate, sentate, dialogá y buscá para que siga el curso. Todo fuera de la ley como lo hicieron antes. Para que siga el curso. Estamos pagando todo eso fuera de la ley. La estás pagando hoy. No, tiene que ver las universidades... No, no, no. Todo lo fuera de la ley, porque esta universidad estaba fuera de la ley, lo estás pagando hoy. Y las otras que están dentro de la ley, ¿qué hacen? No, bueno, sí, claro. Y las de 1943, dale. ¿Qué hacen las que están dentro de la ley y que no reciben plata? Es otra cosa. Yo estoy hablando de la legalidad de la enseñanza, no del fondo. Pero también es ahora. Son cosas distintas. No estamos por arrancar el segundo cuatrimestre. Ahora, si vos querés encontrarle que los focos están quemados y que el gobierno no se los cambia, ahí lo vas a encontrar. Por supuesto que lo vas a encontrar. Es salario docente. Vas a encontrar que los bancos están rotos. Es salario docente. Vas a encontrar que los calefactores no funcionan. Mariano, es jerarquización del trabajo docente. Es poder dar clase con un trabajo. Es buscarle la quinta pata del gato, que siempre la vas a encontrar. La quinta pata del gato es financiamiento. En todos lados, en cualquier ámbito vas a encontrar la quinta pata del gato. Pero Mariano, no es un detalle menor que no se puedan pagar los sueldos. No, y es un detalle menor que está ilegal. No, también no tendrán que correr. Bueno, y lo que está legal es que le paguen los sueldos. Pero te digo, estás corriéndome por dos lados distintos. Por un lado no me podés correr porque no tenés argumento y me querés correr por el otro lado. Por el otro lado. Correme por el lado que vinimos a hablar, que era la madre y la clase de mano. Como dice Mitre, que se sienten, que dialoguen, mientras tanto que... Ah, pero es otra cosa. Uno supone... Y que se puede desarrollar y que pueden llegar a un acuerdo. Bárbaro. Uno presupone que si ponen a un interventor que es docente de la universidad, que conoce la realidad de la universidad, uno supone que eso está justamente para crear un canal de diálogo. De ahora en más vamos a ver qué ocurre. Si de ahora en más se cierra la universidad, te voy a dar la razón en cámara. Ahora, si de ahora en más empieza el diálogo, está fantástico. Ojalá. Fue la función a la que lo pusió este hombre. Ojalá que se dé eso. Decirte que han puesto un tipo, un interventor, un fascista, me parece que estamos engañando a la gente. Llega la Universidad Católica de Córdoba a Río Cuarto. Viene a Río Cuarto. Sí, y está buscando docente, así que Mechi... ¿A dónde tengo que...? Después estoy con quien habla. Mandar, dale. A cambio de unos bajones de Erick. Ay, yo... ¿Cómo era? Enrica. ¿No cómo era? No. No. No, no. Enrica. Enrica. ¡No! Erika. Erika. No, Erika de Banti. ¿Esa es otra o no? No. ¿Nos hacemos el tercero? No, porque ya se... ¿Por qué? Ay, yo quería hablar de Alex. Un ratito. ¡Ah, sí! Eso no llegaron al consenso. Se desvirtuó todo. Sí. Y las relaciones... Nos vamos. Difícilmente terminan. Pero se enamoró de la amiga. Nos vamos. Y bueno... ¿Vos estás defendiendo a ese hijo de... Nos vamos. Me encantó la historia de amor. Sí, yo quería hablar de Susana Jiménez. Cinco millones de dólares le paga Puyano. Por la publicidad. No, yo no había visto. Está muy bien la verdad. Encima, ni siquiera por publicidad. Es una foto. Una foto. ¿Cinco millones de dólares? Cinco millones de dólares. Bueno, esos son tiros más bien. Eso.